Cuando hablamos de Venezuela es difícil porque desde hace décadas que se está desmantelando toda la institucionalidad democrática que tenía el país, que obviamente quizá no era la mejor institucionalidad democrática, estoy hablando en los años 1998, anterior a esa fecha, seguramente era una democracia con algún déficit. Pero luego se dieron procesos electorales muy complicados, muy enrevesados, muy poco equitativos, y elección tras elección se fueron dando un cúmulo de abusos institucionales hasta llegar a la actualidad de Venezuela, en donde ya prácticamente se ha desmantelado todo lo que quedaba de institucionalidad democrática. Hoy el Consejo Nacional Electoral es un apéndice del Poder Ejecutivo, es un árbitro electoral absolutamente cotado, que no trabaja para mejorar la competitividad electoral en el país, sino que trabaja para consagrar los abusos institucionales del Poder Ejecutivo. Es decir, solo representa los intereses del Poder Ejecutivo. Este es el contexto en el que se podrían realizar elecciones este año. Hoy Maduro tiene que apelar, Maduro y el CNE de Maduro, a un montón de abusos institucionales, tiene que apelar a la ingeniería electoral para hacer de una minoría, que hoy es el régimen, hoy es una minoría, una mayoría. Eso es lo que él tiene que hacer con un montón de artilugio. Y lo hace. Así lo hizo en la Constituyente, en su momento. Entonces, él tiene que transformar una minoría en una mayoría. Y seguramente, manejando esto como lo está haciendo, puede ser que lo logre. Que en estos contextos sin garantías no hay que participar. Hay que reclamar condiciones y hay que denunciar todos estos abusos. Inclusive, un tema muy importante. Toda elección nacional hoy en América Latina ha dejado de ser un evento doméstico. Es un evento internacional. Hoy sabemos, con la observación electoral, con los organismos que hacen observación y demás, sabemos si las elecciones son íntegras o no son íntegras. Por lo tanto, una de las garantías importantes, y sobre todo en estos contextos de tanta represión, tienen que ver con la necesidad de un acompañamiento internacional imparcial, profesional, como el trabajo que hace la OEA, la Unión Europea y otros organismos internacionales. Tienen que estar allí, en Venezuela, garantizando que haya un proceso electoral con las mínimas condiciones, por lo menos, de integridad. Es momento para denunciar estas organizaciones políticas, democráticas. Tienen que denunciar el carácter ilegítimo, porque estas elecciones ya no se las cree nadie. Yo creo que ni el propio régimen ya se cree estas cuestiones. No hay ninguna garantía y no hay ningún gesto de parte del régimen de apertura. Y esto es un tema a tener en cuenta, porque es tan irreductible la postura del régimen que ha perdido respaldo internacional. En la OEA muchos países ya no lo apoyan, la Unión Europea ha hecho lo suyo también. Es decir, ha perdido mucho apoyo de algunos países que entendían que todavía había margen para algún diálogo. Hoy no hay diálogo. Entonces, en este contexto, hacer elecciones, me parece que el régimen termina por encerrarse en su propio callejón. Y bueno, de ahí hay que ver después cómo sale, ¿no? Porque abiertamente ya estamos ante una situación sin ningún retorno. Yo creo que la mayoría de personas le conocen a Alex Saab como un testafero o como lavador de dinero para el régimen de Nicolás Maduro o para Nicolás Maduro mismo. Pero la forma en que nosotros le conocimos a Alex Saab no era tan sencillo. Más bien, cuando fuimos estudiando las redes de Alex Saab fue en el año 2017-2018 y era en base de su relación con el Medio Oriente. Se iluminó mucho esta red en 2018 cuando Alex Saab, que era una figura conocida en el mundo ilícito tanto como el mundo empresarial en Barranquilla, en Colombia, era un hombre conocido en ese mundo. Pero se empezó a iluminar a un nivel mucho más grande cuando se empezó a tomar viajes a Turquía. Y en esos viajes apareció que él estaba siendo como un arquitecto financiero y logístico para organizar un esquema de asistencia humanitaria bajo redes de narcotráfico y lavado de dinero. Y eso creo que explica mucho. O sea, todo lo que Maduro dice que quiere hacer llegar con asistencia humanitaria, que sea de Rusia o que sea de Irán o que sea de donde sea, la logística que hace llegar esos suministros a Venezuela es en base de redes criminales. Hay que decir que esta asistencia humanitaria no es realmente asistencia humanitaria, es una cobertura para envíos de otro estilo. Irán, por ejemplo, es el maestro, y esto el departamento de tesoro lo tiene muy bien identificado, es el maestro de algo que se llama el doble uso. Es cuando usas una empresa para una función legítima, como transportación o comida, pero tiene otra función encubierta, secreta, donde puede hacer otra actividad mayormente ilícita, o definitivamente ilícita, pero mayormente tiene que ver con armas o alguna actividad militar.